Como lo habíamos anunciado, hoy también hemos invitado al Diputado Nacional, el doctor Alberto Azef. Hola, doctor. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de saludar y gracias por llamar. Al contrario, realmente para nosotros es un honor realmente entrevistarlo por su trayectoria, su experiencia, y básicamente en un momento tan especial de nuestra patria, que estamos viviendo momentos difíciles. Quería que nos dé una reflexión, ¿cómo está viendo usted hoy nuestro país y qué futuro en estos momentos tan difíciles? Porque estamos a 60 días de elecciones, ¿cierto? Con tres candidatos. Y realmente hoy en la mañana, no sé si tuvo oportunidad, yo estaba invitado para estar en el Consejo de las Américas, donde realmente expusieron los candidatos, y me gustaría su reflexión, doctor. La verdad, Horacio, que no digo ninguna novedad para la audiencia, si manifiesto que estoy verdaderamente angustiado por lo que pasa en nuestro país, nuestra Argentina. Realmente estamos ya colmando el vaso. Está pasando la crisis que padecemos de coyuntural a estructural. Es una crisis que en algunos momentos a uno le hace sombríamente ver como perspectiva que estamos en una situación terminal. Pero bueno, hay que reaccionar rápidamente, volver al aliento, y con militancia y con optimismo, pensar que tenemos salida y que tenemos una oportunidad más, siempre hay una oportunidad más, diría. Pero la verdad es que lo que está pasando, por ejemplo, con los saqueos instigados, porque no hay duda alguna que son instigados, nadie va a saquear encapuchados, nadie va a saquear a una zona y a otras zonas no, nadie anuncia por WhatsApp que va a hacer el saqueo, y convoca por ese medio. Y además, cualquier policía del mundo, sabiendo que hay estos mensajes, que vienen desde la mañana y el día anterior, despliega a las fuerzas para prevenir esta situación y sabe dónde están los puntos neurálgicos de cada distrito, de cada lugar, y bueno, se evita el bochorno y todo lo que implica esta página negra de los saqueos que hemos padecido y que se siguen amenazando y en algunos casos se siguen ocurriendo. Bueno, esto es la manifestación, vuelvo a repetir, terminal de una crisis de ese carácter. Ahora, recién nosotros venimos, yo he asistido a la reunión que convocó Patricia Bullrich en el centro de un hotel céntrico cerca de la Plaza de Mayo, recién llego de esa actividad, estaba todo, todo junto por el cambio, todo, y como dijeron, enfatizaron todos los presentes, incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta, el derrotado en la interna, pero que dijo, acá estamos juntos y para cambiar. Es muy bueno eso. Para cambiar, claro. Lo destaco esto porque se lo dije además personalmente, lo saludé, y le dije, te felicito por la expresión, la altivez con la que enviaste tu mensaje recién a todos los que estábamos ahí. Estaba todo el bloque de diputados nacionales, de senadores nacionales, los que van a ser electos seguramente ahora, el 22 de octubre también estaban, estaban todos los gobernadores, realmente un despliegue, pero no un despliegue de estructura, sino la idea de que, como se dijo también, y con esto concluyo la idea de lo que quiero transmitir, se dijo, esta campaña tiene un liderazgo, que es naturalmente la de la candidata a presidente, pero en realidad es el equipo el que lidera la campaña. Tanto es así que Patricia dijo, cada uno de ustedes, viéndose a nosotros, debe administrar la campaña, debe hacer la militancia de la campaña, debe ponerse al hombro la campaña, y dentro de los lineamientos estratégicos que todos compartimos, salir a hablar con la gente, y más que hablar con la gente, escucharla, mucho más que hablar. Así que bueno, estamos, como decís, Horacio, para estos dos meses, porque estamos prácticamente justo a dos meses, en vez de 60 días, digamos 58 días, de una elección crucial. Totalmente de acuerdo, doctor. Realmente yo me anticipé hace 60 días, ¿cierto?, que esta lucha, digamos, ¿cierto?, entre Horacio Larreta y Patricia, iba a causar un daño en el votante, porque el votante realmente quiere, con mucha anticipación, que un programa esté hecho dentro del conjunto, de Juntos para el Cambio, independientemente, quién es el número uno, pero el programa tenía que estar unificado, y eso le hubiera servido, es una opinión, ¿no?, a tener una mayor cantidad de votos, porque realmente nos ha sorprendido, ¿cierto?, los índices que tuvieron. Y bueno, es la democracia, pero también el pueblo analiza toda esta situación. Y yo no sé realmente qué es una incógnita, me preguntaban a mí cómo veía las elecciones de octubre, le digo, mirá, esto es una incógnita, independientemente de lo que uno quisiese, pero uno observando el total con los tres candidatos, va a ser muy relido, pero lo más importante, en mi opinión, es en principio entrar al balotage, y a partir de ahí, en ese mes que falta para noviembre, realmente cumplir con los objetivos. Yo sé que, no sé si lo hizo hoy ya Patricia, de presentar su programa económico, decidir quién va a ser su ministro de Economía, doctor. Bueno, vamos por partes. Con respecto a la lucha interna que hubo, es propia de una primaria, y para eso están ese tipo de elecciones, para seleccionar los candidatos. Yo pregunto, muchas veces lo dije en esta campaña primaria que terminó el 13 de agosto, cuando me hacían algunas objeciones, con mucho criterio, con mucha angustia algunos, de por qué era tan dura el enfrentamiento, si no se podía haber evitado. Yo le decía, bueno, peor hubiera sido, no sé, pienso, que entre cuatro paredes, dos dirigentes o tres dirigentes, se pongan de acuerdo y elijan la fórmula presidencial. Las primarias justamente están previstas para que en vez de ser así, le elija la gente a esa fórmula. Eso hay que verlo desde ese punto de vista positivo. Desde el punto de vista de cómo se llevó adelante la primaria, evidentemente podía haberse llevado un poco mejor en tanto dos temas. Uno, no olvidarse de que el mensaje no era solamente contra el contrincante y buscando el voto a favor de la interna, sino fundamentalmente conectarse con las preocupaciones y angustias de millones de argentinos que a lo mejor ni siquiera participaban de esa idea de la puja interna, pero que sí son nuestros con nacionales que están, como digo, completamente, digamos, en una situación preocupante desde todo punto de vista, inseguridad, inflación, falta de perspectiva, no tienen turnos para ir a los hospitales, una educación que se derrumba, en fin, todos los problemas que la droga, todos los problemas que padecemos. Entonces, quizás estaba bien lo que vos apuntás de que hubiera sido planteado. Miren, señores, a todo el país, nosotros tenemos un programa económico y un programa integral que es este, que lo compartimos ambos contrincantes, lo único que nos diferencia es el modo de llevarlo adelante, durante a lo mejor los tiempos, algunos pensamos que hay que hacerlo rápido, otros, el otro, nuestro adversario dice que hay que hacerlo más, digamos, acomodado a la realidad y tratar de llevarlo gradualmente. Pero como no lo hicimos así y terminó de la manera que terminó, podemos destacar otra cosa positiva, Horacio, y es que lo que te acabo de decir que pasó hoy, que viene pasando después del 13, que estamos todos juntos, no se rompió como algunos habían agoreramente, habían anunciado que esto se ha quebrado. Eso por un lado. Por el otro lado, hoy no se anunció ningún nombre de gabinete, no. Eso no existió, para nada. Pero sí existen los equipos que están integrados. Justamente yo estuve hablando con uno de los coordinadores de los equipos, porque nosotros hemos propuesto desde nuestro partido unir a muchos buenos imposibles integrantes, algunos ya lo son, de esos equipos técnicos en distintas áreas de gobierno, y me dijo, bueno, vamos a pasar a hacer un punteo de todo lo que se propuso y cómo está más o menos esto organizado, y cómo lo tenemos que terminar de darle la puntada final. Así que esto está, está encaminado. Creo que la semana que viene, no quiero ser quien anuncia lo que no estoy autorizado a decir, pero sí pienso yo, como Alberto Azef, que la semana que viene va a haber algún anuncio sobre quién va a estar al frente de economía. Pero lo que es importante va a estar el anuncio de cuáles son los ejes fundamentales del plan económico, que por supuesto tiene que ver con el objetivo primordialísimo de estabilizar la macroeconomía. Porque en estas condiciones, una macroeconomía inflacionaria tan valiante, que va de un lado para el otro, que no sabe cuál es el rumbo, y que genera una desconfianza enorme en todo el país, y sobre todo en los agentes de la economía, es decir, los que producen, los que invierten, los que generan empleo, bueno, así nosotros nos vamos hundiendo inexorablemente. Entonces, eso está perfectamente en la agenda. Hoy, por ejemplo, en el Consejo de las Américas, en la mañana, y antes de eso, a las 8 de la mañana, habló nuestro presidente, ¿cierto?, sobre esta incorporación de la Argentina en el BRICS. Y me llamó mucho la atención cuando le tocó hablar a Patricia que ella se opone totalmente a este acuerdo, ¿cierto? Realmente son temas muy complejos, ¿cierto? Yo digo que el país va a crecer, se va a desarrollar cuando se incrementen las exportaciones, porque eso es lo que nos daría realmente ingreso de divisa, ¿cierto? No tomar más compromiso, no tomar más deuda. Es un tema muy complejo. No sé cuál es su opinión, doctor. Yo coincido, que es un asunto geopolíticamente complejo, y es complejo tomar una posición, así que, digamos, determinante y significativa en una cuestión que amerita un análisis más profundo. El problema que hay ahí con los BRICS, es un problema de tipo más bien ideológico, pero sobre todo, coyunturalmente, tiene una dificultad. Ahí está Rusia. Y Rusia hoy es la mala de la película en el mundo entero, no solamente en Occidente, por la invasión y cómo la lleva adelante y cómo surgió todo esto con Ucrania. Entonces, ahí me parece que hay que despejar, disociar lo que es Rusia y de lo que es el significado del sur global, como se le dice. Antes le decían Tercer Mundo, antes le decían las relaciones sur-sur. Ahora, simplemente, el sur global. ¿Por qué el sur global? Porque son los países que no están dentro de la centralidad del poder mundial, pero que ya incluso no son del sur solamente, sino que están en los dos hemisferios, en el sur y en el norte, y están en todo el globo terráqueo. Es el sur global. El sur global tiene que cooperar, tiene que haber alguna forma de mejorar el intercambio comercial entre todos los países del sur global y, por supuesto, entre todos los países del globo, de todo el mundo. Porque, como bien decís, en vez de estar peregrinando a Washington o a Qatar o a alguna corporación financiera o algún banco internacional, a ver si nos dan unos dólares, que es un préstamo a pagar, nosotros tendríamos, sí o sí, definitivamente, que entender que tenemos que generar los dólares trabajando y produciendo y vendiendo. Totalmente de acuerdo. Cuénteme, básicamente, con una expresión de deseo, yo sé que usted está dentro de la línea de Patricia como presidente del Partido UNIR, ¿cierto?, a nivel nacional, su apoyo hacia Patricia, su acompañamiento. ¿Cómo está viendo realmente para octubre la posición de... Por supuesto que entendemos que va a entrar en el balontage, ¿correcto? De eso es su opinión. La incógnita es ¿con quién? Porque los otros dos candidatos están que realmente transmiten que ellos van a estar en el balontage y no va a estar Patricia. Realmente es una incógnita, ¿no? Sí, a mí no me gusta y no estoy capacitado, la verdad, para hacer, digamos, predicciones de este tipo. No soy encuestador, no me gustan los sondeos de opinión porque han fallado mucho últimamente y además son fotos, en todo caso fotos momentáneas, los vaivenes de la opinión pública y del votante, no porque sea voluble, sino porque es muy mutante el escenario, hace que lo que digamos hoy, dentro de 20 días o 30 días o 40 días, ha mutado, ha cambiado y entonces lo que podamos predecir ahora puede cambiar en los últimos tramos de la campaña. Creo que es lo que va a ocurrir. Yo lo que sí digo es lo siguiente, el gobierno ha desfondado porque obviamente tenemos un presidente que apenas si es decorativo, tenemos una vicepresidente que evidentemente, y no es que lo diga yo, lo dicen los hechos, irrefutablemente, está ocupada en sus asuntos judiciales que la preocupan enormemente porque además sabe que pueden llegar a su propia familia y sobre todo a su hija porque es muy grave la situación de ella judicialmente hablando y ella está preocupada por eso, es notorio que al Senado lo maneja nada más que para ver si puede manipular algo de la justicia para asegurarse la impunidad. Y entonces, es ausente, está ausente. Y tenemos un ministro de Economía que llegó con el 60% de inflación y estamos ahora con el 130%. Obviamente que en esas condiciones no tiene muchos títulos, muchos laudos ni muchas razones o argumentos para poder superar lo que logró en la votación de las primarias. Logró un tercer puesto y ahí se va a quedar el oficialismo. Por lo tanto, le estoy contestando que para mí el valor Tash va a ser entre Patricia y Millet. Ahora, perdón, Patricia, y ahí donde yo hago alguna elucubración, si me permite, alguna, en fin, alguna inferencia y con alguna experiencia me gustaría señalar que junto por el cambio siempre de la primaria a la general, en todas las elecciones pasadas, en las 5 o 6 elecciones primarias que hubo de este tipo desde el 11, desde el 2011, siempre subió entre 5, 8, barra 10 puntos. Es decir, sacó 10 puntos más en las generales que en las primarias. en las primarias ahora sacamos 27, 28 puntos prácticamente. Sí, 28 puntos. Estamos ya en 38, barra 40 puntos. Cuando se acerque la elección hay mucha gente que va a pensar, además de la emocionalidad que siempre hay en el voto y la protesta que hay, la bronca que hay, también va a pensar un poquitito, digo yo, razonablemente. Y entonces va a decir, no puedo empujar por mi bronca al país a una situación anárquica. Y entonces ahí va a jugar la idea, la bandera, la gran consigna que está planteando Patricia del orden. Pero que con un orden que como dice la bandera del Brasil es progreso. El progreso se basa en el orden, no en la anarquía, no en el desorden, no en el caos. Y evidentemente estos saqueos de estos días y muchas de las cosas que están pasando pronuncian el sombrío caos. Y entonces junto por el cambio con todos sus defectos y sobre todo los que pueden acercarse al gobierno de Macri que fueron defectos producto de situaciones no buscadas, no deseadas, errores que se produjeron por la misma el mismo escenario que era un escenario de mucha debilidad institucional por parte de la estructura de gobierno. No se entendió a lo mejor en ese momento que había que ampliar la coalición. Bueno, en fin, varias cosas que ocurrieron. Más allá de esos puntos por el cambio tiene la llave de la gobernabilidad posible. Yo lo que estoy viendo y escuchando esta mañana en el Consejo de las Américas la agresividad que tiene la expresión Milley con respecto a junto para el cambio, ¿cierto? Ya es automáticamente... Bueno, pero eso demuestra lo que estoy diciendo. ¿Por qué alguien se ensaña con uno de los oponentes? Porque lo sabe que es su contrincante y adversario del balotaje. Porque lo sabe. Y más aún, si se dan las condiciones, no hay balotaje en la Argentina. No hay balotaje. Pero no quiero aventurarme en eso. El balotaje está hoy, la fotografía de hoy, 24 de agosto, está planteada el balotaje entre Milley y Patricia Bullrich. Ahora, ¿usted cómo ve, por ejemplo, hoy, que el ministro realmente de Economía haya logrado estos 7.500 millones de dólares? ¿Realmente en qué lo va a utilizar independientemente que tiene que cancelar deuda? ¿No es una incógnita como fue Milley el aspaso? Realmente es algo para analizar de psicólogo, ¿no? Porque uno si empieza a analizar la situación del país realmente da mucha tristeza, la desocupación en el orden principalmente y en la confianza que necesitamos como país para salir al mundo. Y también esta invitación que le hace a Macri para ser un ministro plenipotenciario. Lo hace como una estrategia de marketing, ¿cierto? para debilitar más a Juntos para el Cambio. Doctor, la verdad es que... Yo te diría una cosa. Respecto del Fondo Monetario, el Fondo Monetario está en una encerrona, no tiene otra alternativa que financiar con más crédito lo que necesitamos para pagarle al propio fondo y algunas deudas como las que tomamos con China y con Qatar. Ese es el motivo por el cual otorga este anticipo de esta facilidad de 7.500 millones de dólares de los cuales quedan 3.000 millones para... Esperemos que no sea para operar en el mercado cambiario y tratar de mantener el dólar ficticiamente bajo o el peso ficticiamente alto como se ha hecho recurrentemente en la Argentina porque eso es sería otro masazo para nuestro país y parece que esa es la intención de masa. Con respecto a cómo se comportó junto por el cambio en esta materia, bueno, junto por el cambio se comportó muchísimo mejor que el propio kirchnerismo porque cuando había peligro de default fuimos nosotros los que votamos. Yo lo voté el acuerdo del año pasado con el Fondo Monetario para que no caigamos en default. así que está el comportamiento que es un contraste con el comportamiento que tuvieron ellos cuando gobernaba Alfonsín, cuando gobernaba De la Rúa, cuando gobernaba Macri, que en las tres ocasiones los voceros del justicialismo y no uno del VAR sino los altos voceros del justicialismo le dijeron al Fondo Monetario no le preste más a Alfonsín, no le preste más a De la Rúa, no le preste más a Macri. Eso fue lo que hicieron ellos, entonces eso contribuyó a que se desarticulara lo que se estaba intentando para estabilizar la economía y ellos llegaron para después por supuesto no estabilizar ni resolver ningún problema estructural porque si no no estaríamos con el 50% de pobreza 64% de pobreza joven en la Argentina y no estaríamos con la inseguridad que tenemos no estaríamos en esta situación inflacionaria no estaríamos porque hubieran resuelto los problemas y el justicialismo sabe cómo tomar el poder pero después cuando lo ejerce lo ejerce con un sentido populista con un sentido distribucionista de lo que ya no producimos y se olvida de que el propio Perón y esto lo voy a decir con todas las letras ya con el agua al cuello en los años 50 el año 50 después de la elección de su reelección en noviembre del 51 convocó a la productividad en la Argentina porque sabía que sin productividad el sistema económico que él manejaba no hacía agua por todos lados y fíjense que todavía hoy el peronismo no entiende lo que es productividad doctor nos queda un minuto no me queda tenía muchas preguntas para hacerla ¿cómo fue ayer la reunión en la Cámara de Diputados sobre la ley de alquileres? seguramente en la campaña yo te lo digo te lo digo en una palabra ahí la idea nuestra era derogar la ley volver al código civil y de esa manera facilitar la autonomía de la voluntad de las partes para que el mercado trate de autorregular aunque algunos descreen de esa posibilidad nosotros entendemos que es mucho mejor eso que hacer el estropicio que se hizo con las leyes regulacionistas intervencionistas pues en todo caso hay tiempo para estructurar una propuesta que trate de armonizar algunos aspectos que puedan estar desacomodados pero no como no teníamos números hicimos una modificación pero está perfecto se ve que ocurre el operador me está diciendo que se termina el programa seguramente seguramente en estos 58 días vamos a volver y con temas más puntuales le agradezco mucho realmente su participación gracias Horacio hemos entrevistado al doctor Alberto Azez presidente del partido UNIR y